Estamos de retorno, muchísimas gracias por estar junto a AVE y a la Televisión, 720-50222, el número que sale en pantallas, para que usted también se pueda comunicar con nosotros, participe del programa, escríbanos, siendo de alguna de nosotros gustosos de responder las mismas, dar a conocer las inquietudes que tiene también usted que nos sigue por AVE y a la Televisión. Vamos de inmediato a la siguiente entrevista y esta es en relación a San Buenaventura. Han salido a aclarar en las últimas horas y de hecho, directo a un medio de comunicación, que San Buenaventura no está en una quiebra técnica. ¿Cuál es la situación de esta empresa? ¿Hace cuánto ha empezado y desde cuándo empieza ya a operar como empresa, a generar las utilidades? ¿Están pagando el crédito que tienen? ¿Cuál es la proyección que tiene San Buenaventura? Está con nosotros hoy, precisamente, en esta la cabeza de la empresa azucarera San Buenaventura, Ramiro Elizondo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ramiro, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. No, a ustedes, gracias por la invitación. ¿Cuál es la situación de San Buenaventura? Bueno, estamos en este momento preparando nuestra segunda zafra oficial en nuestra historia. Es un año muy importante para nosotros porque vamos a duplicar toda la producción que hemos tenido el año pasado, que fue nuestra primera zafra oficial. Así que estamos en los preparativos, estamos muy contentos, pero a la vez atendiendo la necesidad de aclarar algunas cosas respecto de informaciones que salen respecto de nuestra empresa, que no son ciertas. ¿Cuáles son los elementos que utiliza para señalar que San Buenaventura está en una quiebra técnica? De hecho, hoy el medio de comunicación, página 7, lo vamos a decir así porque sí lo aclaraba, señalaba, San Buenaventura niega que existe una quiebra técnica, pero no hace referencia a las cifras rojas. ¿Qué datos proporcionan? Una quiebra técnica es cuando una empresa no puede pagar sus obligaciones, sean créditos, salarios o la provisión de insumos, una empresa no puede pagar sus obligaciones. Entonces, esa sí es una quiebra técnica. Esa es la definición. En el caso de San Buenaventura, estamos pagando todas nuestras obligaciones. A partir del año 2018, hemos comenzado a pagar al Banco Central los créditos que nos ha otorgado. ¿El tiempo previsto? Sí, sí, sí. En los plazos y de acuerdo al cronograma de amortizaciones que tenemos contratados con el Banco Central. Y nos está cumpliendo a cabalidad todas nuestras obligaciones. El tema de salarios los hemos cumplido, hemos pagado a todos nuestros proveedores y ahora estamos preparándonos para iniciar una zafra que va a duplicar nuestra actividad operativa respecto al año pasado. Entonces, cuando se habla de quiebra técnica, no se facilitan datos que hagan referencia a eso. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que esta es parte de una campaña política en contra, no solamente del Ingenio Oscarero San Buenaventura, 60 años que ha tardado en implementarse este proyecto y es el gobierno luego del presidente Evo Morales el que ha finalmente logrado implementar este proyecto. Y es una realidad. Nos estamos consolidando. Es nuestro segundo año. Los ingenios de Santa Cruz llevan más de 60 años de ventaja respecto a nosotros. Están en el segundo año como empresa que está funcionando, como ingenio. Exactamente, que está produciendo. Porque estaban en un periodo de prueba también, en un periodo experimental. Sí, eso es lo que no dice el estudio. Dice, afirman que son nueve años de pérdidas. Ese término utiliza. Pérdidas, claro, cuando nosotros dimos la orden de proceder el 6 de septiembre del 2012. Es una notificación formal a la empresa contratista para que comiencen los trabajos y la construcción de la planta. Eso fue en septiembre del 2012. En diciembre del 2017, cinco años después, hacemos la recepción definitiva. Es decir, la empresa contratada nos dice, aquí está, funciona, se ha aprobado. El tiempo que estaba previsto también. Exactamente, el tiempo que estaba previsto. Cinco años de inversión. Entonces, en ese periodo, lo que hace una empresa, un proyecto de inversión, es pagar a sus contratistas. En esos cinco años no se obtienen ni ganancias, ni utilidades, porque estamos ejecutando una inversión, estamos pagando al contratista. Entonces, a partir del año pasado y de este año, que debería hacerse la contabilidad para ver si efectivamente esta empresa está o no en quiebra. Ese estudio no se ha hecho a través de estas supuestas investigaciones. Entonces, dicen nueve años de Pérez, pero ¿cómo va a ser Pérez? Si estamos pagando la inversión, estamos ejecutando la obra. Desde el 2018, ustedes tenían que pagar el crédito que tenían. Exactamente. A partir del 2018 hasta el 2017, estábamos en periodo de gracia, es decir, construyendo la obra. Y a partir del 2018, comenzamos a amortizar nuestra deuda. Y es lo que estamos haciendo, estamos pagando nuestra deuda, tal cual se había establecido en los contratos. ¿En qué tiempo se tiene que pagar la deuda? 24 años. 24 años. Así está pactado por el Banco Central. Incluso ahora nosotros estamos viviendo, no solamente en Buenaventura, sino todo el rubro azucarero del país y a nivel mundial también una caída de precios del azúcar. Entonces, todos los ingenios en Bolivia están buscando la manera de flexibilizar su producción. Se están metiendo a la producción de etanol, por ejemplo. Están haciendo inversiones importantes en plantas de etanol, de tal manera que con el etanol puedan compensar un poco la caída de los precios del azúcar. Es un tema empresarial. Y nosotros también estamos en lo mismo. Estamos buscando otro crédito. Estamos buscando un crédito de 35 millones de bolivianos. Ahí habla de 70 millones de dólares. No sé dónde a sacar ese dato. Nosotros estamos buscando un crédito de 35 millones de bolivianos para construir una planta de etanol. Que ojalá lo podamos lograr este año y el siguiente año, la próxima Zafra. ¿Puedes sacar sobre el crédito que tienen, sacar otro crédito? Sí, sí, sí. Claro, porque el etanol tiene un precio muy atractivo ahora. Por ejemplo, nosotros estamos produciendo alcohol hidratado y lo estamos exportando a 0,46 centavos de dólar al litro en este momento. Pero si producimos etanol, lo podríamos vender a yacimientos a 0,72 centavos al litro. Entonces, de 0,46 a 0,72, por supuesto que nos interesa mejorar el precio de nuestro alcohol. Pero el alcohol que producimos lo tenemos que deshidratar. Y para eso necesitamos... Todos los ingenios en Bolivia están haciendo eso. Han hecho inversiones muy grandes para poder producir etanol y venderle a yacimientos. En la estrategia del gobierno nacional de ir bajando de a poco la subvención a los combustibles, etc. San Buenaventura también quiere contribuir en la producción de biocombustibles, de etanol, que además le da un mayor flujo financiero a la empresa. ¿Qué pasa con las hectáreas que tienen de caña? Que también en nueve años, ¿cuántas hectáreas se han logrado? ¿Tiene un potencial que es otra de las observaciones? San Buenaventura, Norte Paseño. Sí, tenemos muchísimos estudios, estudios desde el año 1948, de todo tipo, estudios de suelos, estudios de productividad, de diferentes tipos de cultivos, entre esos el de la caña. Y nosotros actualmente tenemos 3.600 hectáreas de caña, eso es lo que vamos a cosechar este año para nuestra zafra. Y hemos previsto que íbamos a obtener 220.000 toneladas de caña, de esa cantidad de hectáreas. Sin embargo, el proyecto necesita 10.700 hectáreas de caña. Es decir, nosotros tendríamos actualmente más o menos el 35% de la caña que necesitamos. Sin embargo, dentro del proyecto también está previsto que esa cantidad de hectáreas lo vamos a alcanzar hasta el 2024, así está planteado. ¿Las 10.000 hectáreas que se requieren? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿en qué porcentaje está operando la planta? ¿En un 30-35%? Tenemos materia prima para abastecer un 35% a la planta. Sin embargo, hay una diferencia importante. El promedio de rendimiento de la caña en Bolivia, principalmente en las plantaciones de caña en Santa Cruz, porque ahí está la mayor cantidad de caña, es de 42 toneladas por hectárea en Bolivia. En San Buenaventura, el año pasado, hemos logrado tener 83 toneladas por hectárea, es casi el doble del promedio nacional. Es decir, si bien estamos avanzando en la presión de nuestras plantaciones de caña, también es importante destacar que el rendimiento de nuestra caña es mayor al de otras regiones. Es decir, que el requerimiento de más áreas es menor debido a que el rendimiento de nuestra caña es más alto. ¿El norte paseño genera un mayor rendimiento en la cantidad de hectáreas? De caña por hectárea. De caña por hectárea. Sí. Eso contradice alguna afirmación, indicando ahí mismo el estudio, dice que los suelos no son aptos para la caña, pero eso desmiente totalmente. Incluso la expectativa nuestra es llegar a más de 80 toneladas por hectárea. Eso va a significar aumentar nuestra productividad, aumentar nuestra eficiencia productiva en el tema de la producción de caña. Entonces, lo que sí estamos también hemos planteado, que se puedan gestionar recursos para que los productores de la región puedan meterse de manera más rápida al tema de la caña. Y hasta el 2024 alcancemos lo que se está preveyendo en las 10.000 hectáreas. Entonces, ese es un problema que no tiene que ver con la empresa San Buenaventura en sí mismo, sino con la capacidad de los productores de meterse al negocio la caña. Estamos gestionando... ¿Y hay respuesta de los productores? ¿De la zona? Sí. Sí. Mire, de las 3.600 hectáreas plantadas, las hemos plantado nosotros en su totalidad, esas 3.600. 1.300 son de los productores, 2.300 es de la empresa y 1.300 de los productores, con recursos nuestros. Hemos trabajado, hemos hecho convenios, hemos plantado la caña, ellos están trabajando en sus cañas y nos devuelven la inversión que hemos hecho con materia prima para la planta. Un sistema que está funcionando muy bien, 134 familias ya están aportando, este año van a aportar 50.000 toneladas de caña, estas 134 familias a la empresa. Pues es un proceso gradual, ¿no? Nos pueden pedir resultados tan pronto en el tema de la caña cuando estamos comenzando, ¿no? De aquí a 10 años, sí, yo diría, de aquí a 10 años nos pidamos cuentas sobre cómo nos ha ido con la caña, cómo nos ha ido con el etanol, etc. Pero ahora estamos comenzando, segundo año, como empresa para las estadísticas oficiales, San Buenaventura, este es su segundo año de producción. Entonces, imagínense, al segundo año nos están pidiendo cuentas, están diciendo que no es rentable el proyecto, que no es sustentable la inversión que se ha hecho, etc. Entonces, todo eso nos llega, nosotros llegamos a pensar que tiene todo un carácter, un contenido político, ¿no? Más aún viniendo de este señor, el que ha hecho la investigación, ¿no? Que tiene una militancia política conocida dentro de la oposición. Entonces, por ese lado también no nos interesa mucho esa opinión. Ramiro, para ir cerrando esta entrevista, en este su segundo año, porque me ha dado datos oficiales, ¿no? Datos técnicos. En este su segundo año, ¿cuál es la proyección? A ver, si vamos a duplicar, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cómo va a cerrar? ¿Cómo tienen previsto cerrar este 2019? Sí. El año pasado hemos producido 220.000 quintales de azúcar, el año pasado, en nuestra primera zafra oficial. Este año vamos a producir 400.000 quintales de azúcar, es decir, casi el doble, de 220 a 400.000 este año. El año pasado logramos producir 1.1 millones de litros de alcohol. Este año vamos a producir 3 millones de litros de alcohol, es decir, 3 veces más del alcohol que hemos producido el año pasado. Y eso es resultado de que estamos incrementando gradualmente nuestra cantidad de caña, nuestra eficiencia productiva también, ¿no? Nuestra experticia en la operación de la planta, etc. Entonces, son resultados absolutamente palpables. Y un tema que no menciona esta investigación, por ejemplo, es que actualmente tenemos en stock, en reservas, en nuestra planta, 24 millones de bolivianos, tanto en el azúcar como en el alcohol, que estamos vendiendo. Estamos exportando, estamos vendiendo recursos, ingresos que nos permiten cubrir todos los costos operativos y preparar la próxima zafra de este año. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Ramiro. Siempre bienvenido. Gracias por la invitación. Ramiro Horizonte, gerente general de la empresa azucarera San Buenaventura, con estos datos al segundo año, y esa es la proyección que tiene San Buenaventura para este 2019. Nosotros nos vamos a una pausa, en el instante retornamos. ¡Gracias!